Objetivo. Dinámico. Rápido. Oportuno. Confiable. Preciso. Exclusivo. Esto es Acción BTV. Cara a cara con la noticia. Nos vemos con información a lluvias. En las últimas horas han causado estragos en Daní. Pasamos en este momento con Carlos Garmendia. Él nos tiene más detalles sobre esta información. Feliz tarde, Carlos. Te escuchamos adelante. Así es, gracias compañeros del estudio. En efecto, alrededor de 10 personas fueron afectadas debido a un derrumbe por las fuertes lluvias provocadas la noche de ayer. Y es que alrededor de 3 a 4 horas estuvo lloviendo muy fuerte aquí en la ciudad de Daní. Escuchemos las reacciones de Bruno Barahona y también el propietario de esta vivienda. Tenemos el informe de que fueron 3 personas que salieron lesionadas aquí en lo que es la vivienda de Don Francisco. Ya la familia, gracias a Dios, las 3 personas que fueron trasladadas al hospital ya están de alta, fuera de peligro. Eso es agradable. No así la situación que está viviendo él de la vivienda, porque como ustedes pueden ver, está altamente vulnerable. Hemos hecho por parte de COPECO y del gobierno una entrega de cierto ayudo y material que le puede ayudar a mitigar en parte lo que es su problema. Pero también estamos haciendo la gestión con la alcaldía municipal a través del CODEN para ver de qué manera se le puede dar una ayuda. Vamos a ver también si podemos gestionar en otros lados para ver si puede beneficiarse el de alguna vivienda. Pero esa es una gestión que se está por hacer. Ya por lo pronto estamos gestionando también con el ICF para la dotación de alguna madera que le pueda ayudar a reforzar lo que es el techo. A veces la necesidad de uno lo hace meterse donde uno puede, según la comodidad. Entonces yo quería, mi hijo me dijo que le hiciera ese cuarto de arriba, porque él está cansado de tanto alquilar. Como que algo les avisaba porque les cayó un terrón primero a ellos. Ellos estaban whatsappiando en el teléfono y entonces les cayó un terrón. Y entonces el varón este, Aroni, se fue para el servicio y dijo, esa pared se va a caer, dice. Pero como a los 15 minutos fue el esplendo. Le doy gracias a Dios, ¿sabe por qué razón? Porque la pared no dio el impacto de un solo, sino que se deslizó para abajo. Entre una de las lesionadas está una menor de edad, su pierna está fracturada, también golpes en el rostro. Y también una señora con múltiples golpes en una de sus piernas. Compañeros, esto es lo que le podemos informar desde la ciudad de Danlí. Regresamos a los estudios principales. Gracias, Carlos Carminde. Vamos ahora al edificio central con Cris Arajo, porque pedazos está cayendo. Escuela de Bellas Artes tras últimas lluvias que han provocado daños severos a la infraestructura del edificio Cris. Adelante, buenas tardes. Gracias, muy buenas compañeros y a todos los televidentes de Acción, BTV, cara a cara con la noticia. Bueno, en este momento nos hemos trasladado hasta el sector de Comayagüela. Y me acompaña don Oscar René Portillo, él es el director de la Escuela de Bellas Artes. Y como ustedes pueden observar, sabemos que ayer en horas de la tarde estuvo lloviendo aproximadamente dos horas y media en diferentes, bueno, casi en todo el país. Y esto tiene consecuencias. Don Oscar, como vemos en las imágenes, se ha caído gran parte de, bueno, de aquí, del Palacio de Bellas Artes. ¿Cuál es el llamado entonces a las autoridades? Las lluvias van a continuar. Así es, de suma urgencia que envíen la municipalidad, COPECO, construcciones escolares de la Secretaría de Educación, que son las autoridades destinadas a velar, pues, por este tipo de edificio. La Escuela Nacional de Bellas Artes es patrimonio nacional, su propietario es la municipalidad del Distrito Central. Por eso, el año pasado, desde inicio, les notificamos lo tan deteriorado que estaban los canales de desagüe del techo. Sin embargo, hasta el son de hoy, más o menos año y medio, no se han hecho presentes los ingenieros y las compañías para que puedan restaurar el techo, los desagües y aún las paredes que hoy están más afectadas. Y creemos que corremos el riesgo incluso de vidas humanas. Dios mediante nos suceda, pero que sí es de extrema urgencia que se hagan presente las autoridades municipales y demás para que resolvamos este problema y evitemos más daños físicos para nuestro edificio de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Don Juanjaro, yo le preguntaba hace un momento, temen ustedes que eso continúe, la lluvia van a continuar, que se siga cayendo gran parte de esta escuela. Es evidente porque las paredes son de adobe y sabemos que el agua filtra todas las paredes alrededor del edificio. Podrían colapsar todas las paredes del edificio. Muchísimas gracias, don Oscar Portillo. Él es el director de la Escuela de Bellas Artes y como ustedes pueden observar, ha colapsado totalmente. Entonces ellos temen que gran parte de esta escuela continúe también derrumbándose debido a que la lluvia va a continuar, como ha dicho Senaos. Con ese importante informe, en torno con ustedes a los estudios principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris, y muchas gracias por este informe. Pasamos ahora con nuestro compañero Pedro Galea, siempre en ese mismo tema de las lluvias. Tres casas se encuentran en riesgo de colapsar tras las lluvias en la colonia Miramesi de la capital. Pedro, te escuchamos. Adelante. Así es, gracias, compañeros, ubicados en la colonia Miramesi. Pues vean, aquí a mi espalda, el día de ayer, pues, parecía un río, ¿ah? Que venía agua de acá arriba, aquí por la Miramesi. Y pues esta vivienda afectada, una de las 39 familias que están alarmadas por esta situación. Bueno, usted, bueno, recuérdeme esos momentos que se vivieron ayer cuando las lluvias azotaron la capital. Ah, pues, fue horrible porque parecía que los estaba cayendo una gran cascada de agua, mira, hasta el techo pegaba al agua. Y nosotros con palas y piochas medio abrimos allá porque si hubiera caído, seguido para allá los lleva toda la casa. La casa la quebró los palos y medio. ¿39 familias? Sí, somos bastantes familias, somos cinco casas acá arriba y cinco al frente, al lado de abajo. Y la casa mía es aquí, al azul, pero si le cae la de arriba de mi hija, la mía. Algunos dicen de que los saliéramos, pero para dónde vamos a agarrar. Ahorita no los han resolvido. ¿Ya les dijeron los de Coden, Copeco? Sí, ellos se han sido presentes. La muchacha del patronato que se llama Delia Zavala ha vuelto por nosotros, ella es la que siempre ha visto por nosotros. Pero el problema está de que quedamos hincadas porque la casa se quebró, es de mi hermana y mi sobrina, ellos andan viviendo. Correcto. Bueno, vamos a traer también a la otra hermana. Pues mire, aquí está la imagen que les voy a mostrar. Miren lo que les voy a mostrar. Venga, venga a salir por acá. Venga, mi hijo, mire. Miren, qué bárbaro, parece que es una máquina aquí, mire cómo quedó exagerado. No sé si la imagen nos permite. Mire cómo era un tremendo río, prácticamente momentos difíciles vivió esta familia. 39 familias. Vamos a ver, a ver si hablamos con la gente. ¿Usted pertenece al Coden, Doña, o a Copeco? ¿O a la alcaldía municipal o a quién? Ok, ¿cuántas familias hay actualmente que ustedes han venido aquí a hacer el conteo, los daños? Tenemos cinco familias que están en riesgo. Usted habla de 39. Un dato así total aquí en la Miramesí que están en este cerro, prácticamente. Pues solo tengo la cantidad de, vamos a ver, 15 personas. 15. 15, entonces, será que, bueno, como en ese momento nosotros venimos llegando al lugar, entonces vamos a ir a la otra parte de la parte del río de abajo, ¿verdad? Para ver si por allá hay más gente, porque la verdad que todo este es un terreno que es flojo. O como barranco. Sí. Y aquí es un lugar donde ellos ya no deberían de estar viviendo porque no es de ahorita, es varias veces que ha pasado esto. Repetitivo. Repetitivo. Correcto, muchas gracias. La representante de la Secretaría de Salud sobre este problema. Vea, aquí fue donde desembocó prácticamente esta quebrada, que se hizo producto de las lluvias. Sí, hombre, creo que hay que salirse, ¿verdad? Difícil esto, un tremendo barranco. Prácticamente aquí la gente vive como, vas a saber, ¿verdad? La necesidad a veces obliga. Y vea, y con esta imagen, compañeros, vamos a retornar a los estudios principales ubicados exactamente en Colonia Miramesí. Miramesí. Donde colinda con el río. Imaginen que crezca más ese río. Y lleva toda la gente aquí. Así que hay que buscar las medidas pertinentes del caso para que la autoridad competente tome cartas en el asunto y que la gente se salga. Así que, con esta imagen, retornamos a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Así es, una colina que no debería existir en Tuducela por el riesgo que se lleva. Las personas, pero por la necesidad de mencionar, otro cabrero Pedro Galeas, viven en estas infrahumanas condiciones. Vamos ahora a otros temas. Una señora de 55 años murió aplastada por una enorme roca luego de que se produjera un deslizamiento en la Colonia Villanueva, sector número 7. Las fuertes lluvias que se presentaron durante la tarde y noche del día domingo saturaron los cerros de la Colonia Villanueva en Tegucigalpa a tal punto que se registró el deslizamiento de tierra donde lamentablemente perdió la vida una señora de 55 años de edad. Y al apreciar la magnitud del deslizamiento, se puede asegurar que la tragedia pudo haber cobrado más vidas si hubiesen habido más personas habitando la vivienda donde se presentó el lamentable hecho. Lastimosamente, hemos tenido que venir a este sector de la Colonia Villanueva. Como ustedes pueden ver, estamos en la carretera principal que conduce a Danlí, donde la señora María Mártir Flores, de 45 años, ha perdido la vida a causa del síndrome de aplastamiento por una roca bastante enorme. Se puede decir que podemos hablar del tamaño de un vehículo pequeño. Lastimosamente perdió la vida en el instante. Sí nos dificultó el trabajo por el motivo de la topografía donde ellos vivían. Es una zona de alto riesgo, lastimosamente perdió la vida. Pues no tuvimos nada más que hacer que extraer el cuerpo. Su pendiente, ¿cuáles son las versiones que se manejan por parte de la familia en el momento que sufre el percance? Según lo que nos dice la familia, esta persona se encontraba ya descansando. El llanto, la desesperación y la impotencia se apoderaron de los familiares de la malograda señora, quienes manifestaron que ante la necesidad y la falta de oportunidades a una vivienda digna, los ha obligado a vivir entre el peligro por la vulnerabilidad de la zona y donde condenaron que pese al riesgo permanente en el que viven, nunca nadie ha hecho nada por ayudarles con sus problemas. Ahí está, mire. Y gracias a Dios que Dios los libre a todos nosotros aquí, que nadie más puede aparecer ahorita, que una gente que venga. ¿La señora pidió por mí? Oh, sí, ha tenido como unos ocho años, por ahí, sí. Y uno a veces ha venido a ayudarles en lo que uno ha podido, ¿verdad? Pero porque cuando se mira a una gente que hay que ayudar al puta, hay que accionar, no solamente hay que ir a ver, ¿no? No lo digo por ustedes, porque ustedes no ven aquí, ¿no? Pero el caso de la gente, estos políticos, que vienen arriba en los parejos, ¿verdad? Solo vienen a pedir el número y ahí ya estuvo. Entonces, ¿ustedes ya le habían, ya habían puesto de conocimiento a las oportunidades? Toda la vida, desde el tiempo, desde que esta gente vivía aquí y se descubrió que esa pierna estaba en peligro, se les dijo a la gente, buscaron ayuda y todo, ¿no? Y nadie, nadie, nadie. Hasta hoy van a venir a aparecer, a hacer el espectáculo ahí. Hasta después, y después ya, ¿de quién va a llorar? ¿Qué sirve llorar sobre el lago de Ramada? Mientras nos encontrábamos en el lugar cubriendo el percance, la lluvia no dejaba de caer y se lograba escuchar cómo el cerro continuaba haciendo algunos ruidos extraños. Al igual que parte del cerro donde se ubicaba, la vivienda afectaba, continuaba desprendiéndose. Por lo que miembros del Cuerpo de Bomberos desde ya alertan a las autoridades de los comités de emergencia municipal para que realicen las labores de desalojo y albergue de estas familias que viven en el lugar, ya que de continuar las lluvias en la capital, una nueva tragedia puede ocurrir. Con las imágenes de Johnny Quito Mario Fu, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Bueno, los amigos y familiares velan el cuerpo de esta mujer que falleció soterrada por esta piedra en la colonia Villanueva de la capital. Esa es María Marta Flores, una miembra de aquí de una iglesia filial de la iglesia Montesión que pastoreamos y la verdad fue a medianoche, después de la lluvia la piedra se vino y estaban varios familiares y causó la muerte sobre la vida de ella. Y la verdad lamentamos esto, ella en la tarde estuvimos cultos aquí, se despidió alegre, contenta, abrazando a los hermanos, como que sentía, y incluso ella había dicho que esa piedra le iba a causar la muerte, pero ¿quién podría imaginarse de que, porque no hay ningún tipo de autoridad que haya venido a supervisar? La verdad son lugares de alto riesgo, pero el deseo de vivir es tan grande que al final, más bien la vida se nos es cortada, ¿verdad? Entonces fue prácticamente ya preparada. Sí, yo creo que una de las cosas que estamos esperando, nosotros como cristianos sabemos que estamos preparados para dos cosas, la venida de Cristo o la muerte, cualquiera de ellas nos va a sorprender, pero yo sé que va a sorprender a aquel que no esté preparado, pero ella estaba consciente de que Cristo estaba con ella, estaba buscando la manera de cómo servir al Señor, pues no la perdimos, no la perdimos, simplemente se nos adelantó, pero claro hay vacío que ninguna persona las puede llenar, hay espacios que quedan ahí, algunos recuerdos fuertes, pero para mí ella se nos adelantó, y gloria al Señor porque por lo menos ella conoció a Cristo. Ahora le comento que Pega 3 te trae su nueva jugada millonaria, solo inviertes 20 lempiras y si aciertas los tres números podrás ganarte un millón de lempiras, y lo mejor de todo es que es tres veces al día, no te pierdas los sorteos por televisión y radio, Pega 3, pegue y gana, loto, te cambia la vida. Con esta información vamos ahora a una pausa comercial. De seguida volvemos con más noticias. Seguimos con las informaciones, una nueva masacre se registra durante los fines de semana en la capital de la república, en esta ocasión tres jóvenes fueron acribillados en la colonia Fuerzas Unidas. Continúa la ola de asesinatos violentos en el país y donde las masacres han tomado un repunte en los últimos días, con mayor énfasis en la capital. En las últimas horas en la colonia Fuerzas Unidas se reportó un triple asesinato a manos de pistoleros, quienes dispararon en contra de un grupo de jóvenes, dejando como saldo dos de ellos muertos en una de las calles del lugar, mientras que otro, quien fue trasladado hasta la Cruz Roja, murió en el camino. Según detallaron las autoridades, las víctimas del mortal ataque fueron identificadas como Selvin Noeo Sorto Cruz, Freddy Enrique Bonilla Bonilla y Cristian Ariel Fune Funes, este último de tan solo 15 años de edad, quienes según informaron algunos familiares y amigos, dos de ellos se dedicaban a trabajar en el punto de mototaxis que opera en el sector. En una relación de hechos se maneja que los tres muchachos se encontraban frente a una llantera, y fue entonces cuando llegaron individuos fuertemente armados a bordo de un vehículo con características desconocidas, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en contra del grupo de muchachos, quitándole la vida a dos de ellos y dejando al otro mortalmente herido para luego huir con rumbo desconocido. Familiares de uno de ellos de inmediato lo trasladaron en este vehículo pick-up hasta la Cruz Roja en busca de ayuda, sin embargo, las heridas fueron tan mortales que éste falleció en el camino. A raíz de las torrenciales lluvias, el equipo médico forense y judicial tuvieron que realizar el levantamiento correspondiente en la Dirección Nacional de Medicina Forense. Hasta el momento las autoridades investigativas desconocen cuáles habrían sido las causas del sangriento ataque, así como desconocen el paradero de los hechores. Con las imágenes de Johnny Quito Mario Fu, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Y siempre en Tegucigalpa una persona muerta y al menos 39 familias afectadas dejan torrenciales lluvias. 39 familias a nivel del Distrito Central que salieron afectadas durante la lluvia de ayer tarde noche. Aquí en la Miramesí fueron estas tres familias exactamente las que sufrieron daños. Estamos viendo otras, pero particularmente estas tres, pero las que recibieron una embestida de una corriente de agua que vino desde la parte alta, la calle principal de la colonia Miramesí, que les generó inundaciones, que les dañaron algunos electrodomésticos y daños materiales. Realmente no tuvimos pérdida de vidas humanas, dichosamente, aquí, lastimosamente en el sector de Villanueva, sí tuvimos la pérdida de una señora de 55 años. Pero aquí particularmente, y ahorita vamos a iniciar actividades de limpieza de sus casas, y estamos en la parte alta ya trabajando, haciendo uso, recurriendo a la maquinaria que la municipalidad tiene aquí en este sector, que están trabajando en la calle para poder limpiar una caja puente en la parte alta, que es donde baja el agua del Picacho, que fue la que ocasionó mayormente esta embestida. Estamos atendiendo a la familia desde ayer, ayer estuvimos con ellos hasta tarde, horas de la noche, para poderlos sacar de aquí, de sus casas, y llevarlos a una zona segura, que fue en zona de familiares. Nos separamos un momento de la información. Antes veremos Infobae en 60 segundos. Muy bien, entramos ahora a este segmento, vamos a hablar acerca de la economía, los presupuestos familiares, entre otras cosas, el dinero que ya no rinde en el país para ninguna cosa. Vamos ahora, pero antes les quedo a este anuncio. Gustavo Adolfo Hernández Machado menciona a un ciudadano de Villanueva que él perdió su billetera. Si por favor se lo encontraron en el parque de Villanueva, llamar al número 32188036. Repito, 32188036 la perdió en el parque de Villanueva. Gustavo Adolfo Hernández Machado. Vamos ahora, sí, en temas económicos. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. De nueva cuenta también acá, el presupuesto familiar. Hablamos tras cámara antes de entrar también, que no rinde el dinero ahora. Muy buenas tardes, es un placer enorme poder compartir con ustedes esta linda tarde, con toda la teleaudiencia de este prestigioso noticiero y de este prestigioso canal. Y, pues sí, hablábamos extracámaras con Mario y decíamos, y yo le preguntaba a Mario, ¿cómo sentís tu poder adquisitivo en este momento en relación al año anterior o al año que le antecesió? O sea, estamos hablando dos años atrás, un año atrás, a este año. ¿Cómo ha sentido el poder adquisitivo tuyo? Yo te lo decía y hablémoslo aquí en cámara para que la gente sepa. Y es un desbalance que creo que lo siento yo y es todo en Honduras también. Desbalance total porque el dinero rinde menos ahora. Es correcto, es correcto. Ahora nos damos cuenta nosotros que cada día hemos venido perdiendo poder adquisitivo. Cada día compramos menos de lo que antes comprábamos y eso obviamente se ve traducido en un desmejoramiento en la calidad de vida del hondureño. Pregúntale, ¿qué hacer el primer paso para hacer un presupuesto familiar? Ok, puntualmente hay que decirlo primero que hay que romper ese paradigma que está en la sociedad hondureña. Nosotros no hemos tenido una cultura financiera como educación, o sea, una educación financiera no la hemos tenido. Generalmente hemos estado, como diríamos popularmente en el pueblo, coyol caído, coyol comido, ¿verdad? O sea, lo que va cayendo lo vamos gastando. Porque nosotros creemos los hondureños que el hecho de tener un presupuesto es como que nosotros mismos nos estamos controlando. Y no nos gusta el orden, no nos gusta la disciplina. No nos gusta, sí. Exacto. Generalmente al hondureño no le gusta la disciplina, no le gusta el orden. Y por eso es que este tema que en otras ciudades, que en otros países, que en otro mundo desarrollado es novedad, es algo que todos lo aplicamos, como es el presupuesto familiar, en nuestro país es una palabra bonita nada más que está ahí en el castellano, pero que no lo aplicamos. Mire, yo tengo el don de Dios, el privilegio de poder dar clases en una universidad de nuestra ciudad, y en verdad hablo con los jóvenes y les pregunto, ¿quién de ustedes tiene presupuesto o utiliza el presupuesto familiar? Y es increíble que el 95, 98% de los jóvenes universitarios no utilizan presupuesto familiar, y ya trabajan. Y entonces, en muchos casos, hablo con ellos tratando de auscultar, y me dicen, bueno, es que nunca en la casa nadie utilizó un presupuesto. Y entonces, ellos están repitiendo lo que han adquirido como educación en sus casas, y eso ya no debe de pasar. Mire, hoy en día, la situación económica está tan difícil que hay que saber utilizar hasta el empira más insignificante que es para otros, para uno puede representar mucho. Las monedas que el supermercado le dice, las quiere donar, o para que después el nombre del supermercado diga que usted está... Son todo lo que necesitamos para poder vivir, como mirábamos ahí en las cápsulas que salió, donde nosotros ponemos todo lo que necesita el ser humano para vivir. Pero los gastos se pueden programar de dos formas, hay un gasto primario y uno secundario, o sea, hay un gasto que es el que usted va a realizar sí o sí. O sea, es aquel gasto que usted necesita para vivir, es el gasto que le llamamos nosotros en el ser humano el gasto fijo. Y hay otro gasto que es el secundario, que es el gasto variable. ¿Por qué gasto fijo? Porque bueno, usted, el alquiler de la casa, tiene que pagarlo. La energía eléctrica, que cada día está mucho, pero mucho más cara, hay que pagarla. La alimentación, la educación, el vestuario, la salud, esos son gastos que usted tiene que pagarlos, por eso se le llaman gastos fijos, o sea, los gastos primarios. Eso es lo primero que usted tiene que poner dentro de esos gastos y luego los otros gastos. Ahora, ve un punto. Cuando usted pone sus ingresos y va poniendo, pero escríbalo, porque ojo con esto, hay que escribirlo para darnos cuenta en realidad qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Disculpe, porque en ese presupuesto que usted mencionaba, los gastos básicos, increíble, ahora también se le aumenta el combustible, el vehículo, las herramientas también se necesitan para el mantenimiento del vehículo, entonces se va desglosando y solamente son los básicos. Y sin irnos a los secundarios denominados, o sea, solo ahí uno se da cuenta el gigante también de la economía que uno no le rinde el dinero solo en ese presupuesto familiar. Y Mario, ¿sabe qué es el asunto? Que cuando usted no lo escribe, entonces, si usted no lo escribe, no sabe dónde está el dinero ni cómo lo va a aplicar. Y de repente, el 4 o 5, usted ya no tiene dinero. Y dice, ¿en qué invertí el dinero? ¿En qué gasté? Y empieza a tocarse las bolsas y a ver si no tiene un hoyo y se le ha ido por ahí el dinero, porque no ha hecho nada, tiene una gran cantidad de gastos todavía que cubrir, pero ya no tiene dinero. Y los básicos. Por eso es que es determinante que usted empiece a escribir, escriba cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos. Y entonces, usted va poniendo, digamos, usted gana 10 mil lempiras, esos son sus ingresos. Ahora vamos a los egresos. Primero, ponga el alquiler del acaso, del apartamento, 2 mil lempiras. Luego, usted ponga la alimentación, otros 2 mil lempiras. Luego, 4 mil. Y va poniendo así, detalladamente. Puede hacer, ojo con esto, puede hacer que incluso en los gastos primarios, o sea, los gastos fíos, se le vayan los 10 mil lempiras. Y ni le ajusten. Y ni le alcance. Pero, pero, si eso es así, usted puede ir haciendo reajustes. Ojo con esto. Pero hasta que hemos escrito todo, entonces nos damos cuenta en cuál es nuestra situación económica real. ¿Y cómo hacer ese reajuste? Uno se da cuenta, tiene lo básico, lo correcto, lo firmó y todo, lo escribió, pero no me ajusta. ¿Y cómo hago ese reajuste? Aquí hay un punto bien interesante. Y hay que decirlo. Todo va a repercutir en tu calidad de vida. Un ejemplo. Yo duermo con aire acondicionado. Esto es un ejemplo. No, no comiera, porque me sale a saber cuánta cantidad de dinero por la luz eléctrica. Pero suponga que yo duermo con aire acondicionado y gasto 2 mil lempiras de combustible. Con este ejemplo nos quedamos. Vamos a la pausa comercial. Después seguimos hablando porque vamos a desglosar de cómo hacer el reajuste. Es decir, estirar el dinero para que nos ajuste en ese presupuesto familiar. La pausa y ya regresamos con más. Ya venimos. Bien, seguimos con este interesante tema. Estamos hablando de cómo hacer un reajuste cuando el plan básico, el presupuesto familiar, no nos ajusta. ¿Qué cosas podemos reajustar en nuestra vida para que por lo menos lo básico lo cubramos con nuestro presupuesto? Ok, hablábamos algo sencillo. Cuando yo escribo y me doy cuenta de mi situación económica real, entonces ahí yo determino los gastos y veo en qué gasto yo puedo ahorrar. Un ejemplo, mencionábamos el de la luz eléctrica. Si gasto 2 mil lempiras porque duermo con el aire acondicionado, entonces, mira, yo hace poco le daba una idea a alguien bien interesante y es alguien de mi núcleo familiar. Ellos tienen tres hijos y cada hijo duerme en su cuarto porque son dos hembritas y un caballero. Y ellos en el de ellos, yo les decía, gastaban 6 mil lempiras de energía eléctrica. Y ellos me dicen, ¿cómo hacemos? Yo les digo, bueno, hay algo bien sencillo. Dejen que los hipótesis vean televisión y a las 8 o 9 de la noche que se vayan al cuarto de ustedes. Solo en un solo cuarto y apaguen los otros dos aires que están ahí en un solo cuarto y se han ahorrado a cerca de 2 mil lempiras. O sea, lo que hay que hacer aquí es ajustarse a una realidad. No podemos nosotros vivir una vida que no tenemos la capacidad económica de vivirla. También hablábamos, me llamó mucho la atención también, de las rutas. Los alimentos, usted las hace y es algo bueno. Bueno, yo les digo que, yo en lo personal, y eso sí, yo se los digo con toda propiedad. ¿Saben qué hago? Tengo que hacer muchos mandados diariamente, tengo que ir a muchos lugares. La mayoría, sí. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Y lo que yo hago es que antes de salir, en la noche anterior, hago una ruta de los lugares donde voy a ir, de manera tal que no pueda repetir. O sea, que no pueda ir y venir, ir para ahí. No, sino que ir, 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 ir y luego regresar. Y el punto de break que le llama uno es mi trabajo, porque ahí es donde paso todo el tiempo. Entonces, hago todos los mandados a terminar en mi trabajo y ya después en la noche a irme para mi casa. Eso me hace ahorrar mucho combustible. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Buenas. Sí, adelante. Muy buenas. Quería tener una duda con respecto a una noticia que... ¿Hola? Sí, adelante. Una noticia que se difundió por otro medio el FAO de un supuesto petróleo allá por York. Quería saber si ustedes saben si era cierto. Bueno, muchas gracias por... Lo comentábamos también detrás de cámara. Bueno, fue algo que no se dio, pero ahora ha sido muy bueno. Sí, creo que es algo que a todos nos hubiera gustado, los hondureños, porque imagínense que en nuestro país... Pero bueno, dijeron que las muestras las iban a enviar a un laboratorio internacional para que... Falta el análisis. ...los certifique. Digo, el tiempo de televisión es Vale Oro. Últimas palabras al público que nos está viendo cerca de esto. Ok, yo para despedirnos, decirles algo. Démonos cuenta de la situación que vive el país. La situación económica de nuestro país es bien difícil. Y en verdad debemos de ajustarnos a la realidad que el país está viviendo económicamente. Utilice el presupuesto. Trate de ahorrar lo más que pueda para que tenga una cantidad de dinero ahí ahorrada para su vida y para cualquier cosa que se dé en último momento y que no tengamos que seguir endeudándonos con tarjetas de crédito, con bancos, etcétera, etcétera, porque eso es una carga financiera que después se une más a los egresos y hace cada día más pequeño nuestro poder adquisitivo. Y lo otro es que no nos conformemos con un trabajo. Cuando uno va a otros países se da cuenta que la gente tiene uno, dos y hasta tres trabajos. Trate usted de generar otra fuente de ingresos, ya sea por un trabajo en su casa, trabajos manuales en su casa o horas extras en otro lugar que pueda ir a trabajar, pero trate de generar nuevos ingresos para que no nos quedemos con solo aquel ingreso que estamos recibiendo y de esa manera poder tener una mejor calidad de vida. Porque esto del control del dinero es algo que repercute directamente en la calidad de vida nuestra, Mario. Perfecto, muchas gracias, el licenciado Dalvin Ortega por estar con nosotros en esta tarde acerca de temas económicos, temas sensibles también, que ocupa mucha disciplina en todos nosotros, en todos los hondureños. Gracias por estar con nosotros. A la 7.Acción BTV, Edición Estelar, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.